Hoy estamos presentando un vagón tolva de la marca estadounidense Adder. Se trata del número 5421 de la antigua línea Blue Box que venía en la típica caja de color celeste y que se comercializaba allá por la década del 90. En este caso en particular estamos viendo una tolva de 34 pies de largo decorada con los colores del ferrocarril Union Pacific mayormente en color marrón con toda la nomenclatura e inscripciones en color amarillo. Este vagón tolva de dos bahías de descarga es de construcción mixta. Toda la estructura y el chasis era de metal mientras que todos los revestimientos eran de madera y se conocían con el nombre de composite hooper es decir tolvas compuestas ya que habían sido construidos principalmente con dos tipos de materiales diferentes. Además este tipo de vagones se construyó durante la época de la segunda guerra mundial y también se los conocía como emergency hoopers es decir tolvas de emergencia porque en esa época estaba restringido el uso del acero para poder ayudar a la maquinaria de guerra estadounidense de modo tal que todos aquellos revestimientos que pudieran ser hechos en madera se hacían con ese material para de ese modo ahorrar el acero y destinarlo a la industria bélica. Como se puede ver en las imágenes este vagón tolva está cargado con carbón que era un tipo de tráfico habitual para este tipo de vagones y es una carga que ha sido hecha en forma artesanal con una base de cartulina y se ha colocado en la parte superior una cubierta de piedras que posteriormente fue pintada en color negro. Por supuesto que se trata de una carga de quita y pon que de ninguna manera modifica la estructura del vagón. Este modelo está construido mayormente en plástico sin embargo también trae algunas pocas piezas de metal como por ejemplo dos balastos o contrapesos que se ubican en los extremos del vagón. También son metálicos los ejes, las tapitas que cubren a las cajitas donde se ubican los ganchos y por supuesto los tornillos que sujetan los dos bovis. El resto del modelo está construido enteramente en plástico. Este tipo de vagones venía en forma de kit o de semi kit para armar por parte del comprador y todas las piezas estaban sueltas dentro de la caja. A su vez había un sobrecito de papel donde venían las piezas más pequeñas para que el comprador las montase por su cuenta. Como por ejemplo el volante de frenos que es una pieza separada y que en este vagón en particular ha sido pintado con el mismo color de la carrocería ya que originalmente venía en plástico de color negro. El chasis del modelo es realmente muy simple y lo constituye básicamente un larguero central y también dos plataformas abiertas donde en una de ellas se ubican los detalles correspondientes al sistema de frenos. Obviamente están ubicados en el extremo donde se coloca el volante de freno de este vagón. Si bien el chasis debería haber sido pintado en el mismo color de la carrocería, lamentablemente en esa época los vagones de Adder venían con el chasis moldeado en color negro y de esa forma no traían ningún tipo de pintura y salvo que se tratase de un vagón negro, el comprador debía pintarlo del color adecuado para combinarlo con el resto de la carrocería del vagón. Los dos contrapesos así como también los ejes metálicos fueron pintados de color negro no solamente para protegerlos del óxido sino también para evitar que resalten o se noten demasiado a la vista cuando el vagón está colocado en una maqueta. Los ganchos originalmente eran del tipo Hort Hook y se ubicaban en las correspondientes cajitas con sus tapitas metálicas de chapa plegada. Sin embargo en este modelo en particular uno de ellos ha sido reemplazado por un gancho compatible con los ganchos europeos construido en forma artesanal con chapa y alambre y en el otro extremo tenemos un gancho del tipo mandíbula que es compatible con los de la marca Caddy y otras marcas comerciales. Los dos bogies son de construcción plástica y están equipados con ejes metálicos con ruedas plásticas. El andar es realmente muy bueno y muy suave sin embargo como es típico con los vagones que traen ruedas plásticas éstas lamentablemente ensucian más fácilmente la vía y también se les adhiere una película de suciedad que con el tiempo hay que removerla. Si bien este modelo se encuentra en condiciones prácticamente originales se le han hecho algunos pequeños retoques y se le han colocado algunos mínimos detalles. Entre los retoques de pintura tenemos los ejes, las dos planchuelas metálicas y también el volante de freno pero además se le han agregado unos mínimos detalles que están presentes en los vagones reales. Por ejemplo hay cuatro pequeñas anillas en forma de semicírculo que se ubican justo sobre los bogies en los extremos del vagón y también en cada uno de los extremos del lado derecho se adicionó un pasamano realizado con un alambre muy finito. Estos detalles también han sido pintados con el mismo color de la carrocería. Espero que les haya gustado este vídeo muchas gracias por la atención prestada y en cualquier momento volvemos a reencontrarnos. Gracias por ver el video.